A donde vas Patuleco, a donde vas Patuleco, a donde vas Patuleco, a donde vas Patuleco DJ Banu Márquez, DJ Campesino, el mejor Música Cuando gime el corazón, es porque se siente herido, cuando gime el corazón, es porque se siente herido Y cuando los ojos lloran, es por un amor perdido, y cuando los ojos lloran, es por un amor perdido Es por un amor perdido, es por un amor perdido, es por un amor perdido, es por un amor perdido. Siento mires de tormento, mujer desde que te fuiste Siento mires de tormento, mujer desde que te fuiste Y solo con tu regreso deja mi alma de estar triste Y solo con tu regreso deja mi alma de estar triste Es por un amor perdido, es por un amor perdido Es por un amor perdido, es por un amor perdido ¿A dónde vas Patuleco? ¿A dónde vas Patuleco? No sé qué tengo en el alma de Juan No escucho una cumbia, me voy Me voy de parranda, será Que soy de Colombia, será Será una morena, una Morena candela con su Cuerpo de sirena como Cualquier mar serena Deme, agua, aliento y tabaco Deme, un bobo pa' bailar Deme, agua, aliento y tabaco Deme, un bobo pa' bailar Deme, agua, aliento y tabaco Deme, un bobo pa' bailar Deme, agua, aliento y tabaco Deme, un bobo pa' bailar DJ Manu Márquez, DJ Campesino, el mejor Bebé, un bobo pa' bailar Pepe, un pelva Tuvieron siete pepitos Bailaban charanga plena Y el más grande el más chiquito Bailaba charanga plena Con todas las que está muy buenas Bailaba charanga plena Con todas las que está muy buenas Para bailar la yaranga, con alegre y con soltura Mueve negra la cintura, para que puedas gozarla Baila la yaranga plena, cosa la que está muy buena Baila la yaranga plena, cosa la que está muy buena Si me subo ratata, si me va a borratata Me la de borratata, me voy a borratata ¿A dónde vas pa' Tuleco? ¿A dónde vas pa' Tuleco? ¿A dónde vas pa' Tuleco? En el tiempo de abuelito se bailaba cumbia ya En el tiempo de abuelito se bailaba cumbia ya Con guitarra y guacharaca, con su cama y su botón Y la botica de balón, hasta que saliera el sol Tocala botica abuelito, tócala 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 t ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!